Ya, mi novio Hace rato no la ven Pero hoy salga a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama lloré hoy Porque yo no tengo novio Quiero solo ser hermano Me interesa Y ahora me voy solita La última vez Que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Que cosa rara Ahora está encima de mi Si tu novio Te termina Yo te tengo la mejor medicina Hace rato no la ven Pero hoy salga a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Y ahora está solita Ay, 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 ay 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 No, yo no tenía Se pegó, se pegó, se pegó Nadie me la quitó Se pegó, se pegó Creo que se enamoró Se pegó, se pegó Nunca se despegó Se pegó, se pegó Mezcla aguero con tequila Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si tu novio te termina Me pregunto el sol Si tu novio te termina Mezcla aguero con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salga a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Que yo tengo lo que el novio no tenía Ay, ay Ay, ay